A pie, sobre ruedas o a lomos de un caballo. No solo hay distintas vías por las que llegar a la Catedral Compostelana. También son varias las formas en las que transitar los caminos. Aunque 9 de cada 10 personas peregrinan a pie, la bicicleta forma parte del paisaje de las rutas jacobeas. Hasta mediados de octubre, casi 22.000 ciclistas han logrado la Compostela. Para lograrla hay que, como mínimo, dar pedal durante 200 kilómetros, 100 más que a pie. León, Oporto, Oviedo o Gijón son, por lo tanto, los puntos de inicio más comunes. Para aquellos que no tengan bici o prefieran contar con una especial para la ocasión, existen varias empresas dedicadas al alquiler. El cliente nos contrata a través de la web, desde su país de origen en general, son reservas. Enviamos la bici al punto de comienzo, generalmente a su alojamiento, aunque tenemos otros puntos a lo largo de la península y zonas del sur de Francia. Y vienen haciendo el camino con todo el equipo que deseen. Sea bicicleta eléctrica, sea bicicleta normal. Y es que el uso de bici eléctrica se ha popularizado en los últimos tiempos, lo que ha permitido que más gente valore lanzarse la experiencia sin miedo a las pendientes. La primera vez que la alquilamos, una eléctrica, fue a un cliente que había salido de un problema cardíaco en Estados Unidos. Y cuando se vino aquí a hacer el camino, pudo compartir la experiencia con su pareja, que lo hizo en una bici normal. Con ayuda en el pedaleo o sin ella, el consejo es claro. Le recomendamos que hagan etapas normales de bicicleta y que las disfruten, que es el camino, el Tour de Francia. Hacer el camino a caballo puede ser menos sufrido para las piernas que en bici o a pie, pero no está exento de sacrificio físico. No hace falta que sea un experto, pero que se maneje un poquito con el caballo, sí. Porque no solamente es el caballo, sino que el cuerpo está adaptado al caballo también. En lo que va de año, 529 personas han cabalgado hasta Santiago para lograr la Compostela. Entre los últimos en hacerlo está este grupo compuesto por menorquines y estadounidenses, país que aporta buena parte de los caballeros del camino. La expedición está guiada por Jesús Muiños, que acumula miles de kilómetros a lomos de sus caballos desde que en 1993 fundó una empresa especializada en esta modalidad del camino, que escogen cada año distintos perfiles de personas. Pues el tipo de persona que llega es muy variada. Aquí viene gente desde los 7 o 8 años hasta los 80. Ya sea dando pedal o a lomos de un corcel, muchos de ellos comparten algo, repetirían la experiencia. Si puedo, el año que viene a lo mejor repitiremos. A caballo también. A caballo, sí.